El siguiente comercial puede provocar desmayos. Solo en Artefacta tienes 60 días para pagar a partir de la compra de cualquier producto por tus compras a crédito. Ven Artefacta a comprar todo, no dudes más. Di león a tus 60 días y a las cuotas gratis. Solo en Artefacta que como siempre, facilita tu vida.